Si se la sabe me ayuda No se que tiene en tus ojos No se que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No se como fui a quererte Ni como te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando me acuesto El aplauso parece variachazo A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Tan solo para adorarte Y a Dios le pido Bartolo Y al amanecer despierto Y en la di existe Es un hombre que quieres Aquí weer la amor